Seremos transformados, muertos resucitados y se levantarán. Seremos transformados, al clamor final, los cielos se abrirán, cuando Cristo venga, seremos transformados, los muertos resucitarán y se levantarán. Saludos desde Miami, al clamor final, los cielos se abrirán, cuando Cristo venga, gracias Michelito por estar ahí. Estaba cantando porque el otro día me dijo alguien, cante, un saludo para todos. Mejor habla, no cante. Entonces yo dije, bueno, pero yo canto porque tengo motivos para cantar. Yo canto porque es una expresión de la alegría de mi espíritu. Y porque yo cante feo no tengo derecho a cantar, los feos no tenemos derecho a vivir. Entonces, nada más tienen derecho a cantar los tomeguinis, y los canarios, y los sinsontes, y las hurraques, los cuervos, porque cantan más feo y tienen una voz chillona, arripiada y gangosa, no tienen derecho a cantar, no tienen derecho a celebrar la vida, no tienen derecho a expresar frente a la naturaleza la dicha de estar vivo. Entonces, el canto no es para las personas, el canto es para ti. Bueno, y si alguien quiere aplaudir, uno no se pone bravo, pero no es la idea, ¿me entienden? Cante, no, tranquilo, todo lo que usted quiera. Capucha habla de la perestroika y la glasmono. Eso hundió al mundo, tú sabes que la perestroika y la glasmono hundió al mundo, eso... Yo creo que uno de los... Buenas noches a todos, gracias por estar ahí. No, el espacio es de todos. Como pueden ver, me quité el suéter, porque al final de la jornada, por los brazos no me van a descubrir. Primero, yo hace años no voy a Cuba, y después no pienso ir tampoco, porque yo no soy bobo. Yo no me vendo maldejas de plata como vendieron la cabeza de Juan el Bautista. Maestro, muy buena la directa de por la mañana, la vi ahorita, que bueno. Saludo Sandy, saludo el Chile, saludo a todos, déjame saludar ahí a la gente que, emocionado con el canto, se me olvidó la buena costumbre de saludar. Este... Sandy, bienvenida mi bella, maestro, Lázaro, Mena, Javier, Santana, saludos Patriota. Michelito, saludo, 69 personas conectados. Carlos Gatorno, buenas noches, Carlitos. Carlitos, gracias por haberme dicho lo del Main, siempre es bueno, gracias. Saludos a todos estos portales del Chile. Eh... No tuve tiempo, pero la voy a comprar, estamos en eso. Ya hablé con Rajadel para ese tema hoy. Eh... Gracias Sandy por ese aprecio, 74 personas. Buenas noches, mi hermano. Ahora, José Cárdenas, Josefa Rodríguez, hola. Saludos, Josefita. Digo, Montecristo, veo que tienes un pulobre con el Kremlin y la Basílica de San... Sí. Eso me lo regalaron, yo me lo pongo. Yo amo al pueblo ruso, no tengo nada que ver con la política imperial del carnicero del Kremlin. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esto es uno de los lugares emblemáticos del mundo. Desde este lugar, se celebró la destrucción del Imperio del Tercer Reich. Los soviéticos aportaron una cosa positiva a la historia humana. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tenemos que aprender a separar la acción heroica de los pueblos con la nefasta obra de su gobierno. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Miguelito Navarro, Armando Pérez. Contractor. Contractor de contratista, Armandito. Leí mal yo, Contractor, no son los que hacen los contratistas. 78 personas conectadas. Saludos desde Sarasota, José Cárdenas, Montecristo. Claro que nada tiene que ver exacto. Armando Pérez. Contractor. El Mambí está raro. Saludos Capucha. Saludos Mambí. ¿Tú sabes de dónde le viene el nombre al ejército Mambí en Cuba, no? ¿Se lo sabía? Eso de contar cuentos queda para los comunistas. Ya llegó Giovanni de Varona. Ahorita Carlos Calvo casualmente estaba del parón total contra el comunismo. Eso es una tontería. Eso no tiene sentido ninguno. Eso es una locura. Eso no tiene ninguna. Eso es una locura. Fíjate. Qué bueno que tú me tocaste ese tema. Vamos a empezar por aquí. Después hablamos de la perestroika y la glasno. Y de la locura, del desastre geopolítico, de la caída de ese imperio que no debió caer. Debieron democratizarlo como se democratizaron las naciones libres del mundo y mantener la unidad política en libertad y en democracia. Eso fue la locura más grande del mundo. Capucha, quiero que me hable de Chile antes del 73. ¿Cómo unificar los partidos políticos? Más de 60 y seguimos aquí. Bendiciones. 1080 personas. Anexión. Ay, Junielito. Llegó Juniel. Juniel, ¿cómo va el proyecto de la anexión? 80 personas conectadas. Ok. A ver, vamos al parón total. A ver. Primero vamos a la realidad. Vamos a mirar la realidad de Cuba. Cuba con la realidad de la Cuba del año 59 en el primero de enero. O sea, había un ejército inconstitucional en el poder. Una tiranía militar, o sea, una dictadura militar. Se había quebrantado el orden constitucional y había un gobierno ilegítimo en el poder. Todo un pueblo luchaba para echar del poder a los que habían usurpado y quebrantado ese orden constitucional. A saber, Batista y la Camarilla. Y el ejército de la República con la policía y los cuerpos represivos. Ahora, el sistema cae por una huelga general nacional que se convocó el primero de enero. Todavía Batista tenía 80 mil hombres sobre las armas. Y aunque había caído Santa Clara, La Habana estaba intacta y La Habana era el corazón del país. Y habían 80 mil hombres todavía sobre las armas. Para que tengas una idea, cuando Camilo llegó a Colombia, habían 20 mil casquitos. Con todo el ejército intacto allí, toda la técnica. Ahora, tomó Colombia porque la orden que se dio fue no seguir combatiendo. Pero cayó el gobierno de Batista porque Batista se fue. Y el movimiento 26 de julio, el Partido Socialista Popular, el directorio y todos los grupos armados tomaron las instituciones del gobierno. El directorio tomó Palacio. Y las fuerzas de Camilo del Che, el directorio, tomaron las principales fortalezas militares del país. Sobre todo en La Habana. Y se tomaron todas las estaciones de policía. Y se ocupó el aparato gubernamental y administrativo de la tiranía. ¿Por qué? Porque había un grupo armado preparado que asumió el control de las instituciones del gobierno. Ahora nos vamos para Cuba. Para Cuba de hoy. Tenemos un parón nacional en el país. ¿Verdad? Se tiró todo el mundo para la calle. ¿Sí o no? ¿Quién va a tomar el Palacio de Gobierno? ¿Quién va a tomar el Palacio de la República? ¿Quién va a ir a tomarlo? ¿Quién va a ir a tomar el minfar y con qué arma lo van a tomar? ¿Quién va a tomar el minin? ¿Quién va a desarmar el ejército que está armado? ¿Quién lo va a desarmar? Los cuarteles, las unidades militares, ¿quién las va a tomar? ¿Qué liderazgo? ¿Qué líder? Vamos a suponer, estamos en Camagüey. ¿Cuál es el líder que va a tomar los gobiernos provinciales, municipales, la gobernatura general del Camagüey y todas las estaciones de policía? Todas las estaciones de bomberos, todas las sedes del poder popular y todas las unidades militares que hay en el Camagüey. ¿Quién las va a tomar? Porque si el ejército se queda del lado del tirano, ahí nadie va a poder tomar nada. Y un gobierno se cae cuando colapsan las instituciones del Estado o del gobierno. Mientras se queden intactas ahí, el gobierno no se cae. Y la prueba está. Mira a la gente tirada en la calle. ¿Tomaron alguna estación de policía? ¿Tomaron algún sede del gobierno provincial? ¿Tomaron la gobernatura de alguna provincia, la delegación del Minin? ¿Te das cuenta que la gente aquí no piensa? Entonces, ¿cuál es el líder que va a liderar eso? ¿La gente de La Habana? ¿Qué líder de La Habana va a tomar el Consejo de Estado? ¿Cuál opositor va a tomar la sede del Minfar y del Minin? ¿Quién va a tomar Picota? ¿Quién va a tomar Reina? ¿Quién va a tomar Carlos III? ¿Quién lo va a tomar? ¿Al azar hacía lo loco? ¿Al azar, como el avión que tiramos las piezas en el basurero y el remolino lo arma en el aire y sin piloto y combustible, vuela hasta el aeropuerto donde tú lo estás esperando? ¿Es así como va a pasar? ¿Te das cuenta que esta gente no piensa? ¿Y cómo vas a tomar el Minpar si allí está la gente de Raúl Castro armaste a los dientes? ¿O tú no viste en las protestas como la policía salía para afuera y no permitía que los manifestantes entraran a las estaciones policías y al hacer el gobierno? ¿Por qué esa gente salió? Porque la orden era proteger las instituciones del gobierno y al momento en que toma las instituciones del gobierno pues ya el gobierno colapsó ¿O tú crees que los comunistas improvisan nada? ¿La gente está loca, chicos? Esos son locuras y fantasías Eso no se hace así De la nada no sale nada, caballeros No se dejen manipular El ejército de Darío salió huyendo y Alejandro dividió el imperio rápidamente mandó a Ptolomeo a Egipto mandó a Seleuco para la zona de Siria y Palestina mandó a Casandro para que se quedara en Tras y Macedonia Casandro Licímaco, Seleuco y mandó a Licímaco para que se quedara en la zona de Batria más al general Parmenio que lo dejaron ocupando el tesoro del reino y a su hijo Filota lo mandaron para que ocupara la provincia de hoy cerca de Lindo y dividieron los poderes del imperio enseguida ¿O tú te crees que eso es así? ¿Qué hace con tumbar el gobierno en Cuba y dejar a José Daniel en Santiago? y en Pinar del Río siguen los comunistas mandando eso son locuras, aquí hay una mano de loco sin ton ni son mientras las instituciones del gobierno se queden en manos del gobierno y del Estado el gobierno sigue intacto y no ha pasado nada mira lo que pasó en Venezuela 8 millones de personas iban al cuartel de la base Urchila o a Maiketía y entregaron la ley de la amnistía que había tomado la asamblea de Guaidó y los militares dijeron sí, pero nosotros seguimos pidiendo el gobierno de Nicolás Maduro no pasó nada no pasó nada no solamente es tomar las instituciones del gobierno hay que tomar los bancos donde está la plata o qué haces con gobierno sin dinero cómo va a funcionar el país o un país es un desastre a la mazamba así un gobierno cae y otro automáticamente lo suplanta y hay que nombrar automáticamente un ministro del interior y un ministro de defensa y hay que nombrar un jefe del ejército para que mantenga el control de la sociedad o es una anarquía como allá como Somalia la gente está loca chico están locas la gente y cómo vamos a proteger la población de La Habana en la noche cuando empieza la delincuencia a saquear y a matar qué policía va a responder a una emergencia y el bombero cuando coja fuego quién va están locas la gente la gente no sabe y qué se le va a dar a la gente porque en Cuba en Cuba la gente vive con un pan diario vamos a suponer que estamos en 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 la novia en mediodía en en la localidad de de Bauta Bauta y hay allí 500 bauteños allí además llevan 500 panes para un día no hay 150.000 panes guardados para los 30 días del mes no es un solo pan y al otro día qué pan come la gente allí o la gente no come y dónde están dónde están las medidas de emergencia tomadas para en 24 horas socorrer a la población cubana porque allí no hay comida ni hay nada y si llevan 15 días a tirar en la calle quemándolo todo en esos 15 días que come la gente te das cuenta que esto es mira una locura total van a tomar todo el país sin líderes o sea sin un líder van a dirigir una operación para derrotar una dictadura comunista que todos lo tienen organizado es todo el mundo tirado por la calle y cuando lleguen cuando lleguen las 8 de la noche tú sentado en la acera del Capitolio qué vas a comer allí yo quiero que tú me preguntes ah vas a ir a la cafetería del Paire porque está abierta no sé si el Paire entero está parado están saqueándolo todo qué vas a comer en las próximas 48 horas en la calle después la rebelión quién te va a llevar a la jama los niños que toman al otro día que toman los niños y los enfermos en los hospitales quién los va a atender con qué comida van a comer la gente en los hospitales los que están en terapia intensiva cuando ya cortaron la corriente en todo el país los que están en una sala de emergencia conectados a las máquinas quién les va a garantizar la energía para que los equipos funcionen te das cuenta que hay que tener algo organizado para tumbar un gobierno y ponerse uno para saber lo que hay que hacer y llamar de emergencia al mundo al exilio al gobierno americano para que en 2440 vayan a la ayuda humanitaria porque si no se muera la gente que van a comer la gente come piedra te das cuenta que la gente no piensa aquí que es venir aquí a contar una historia sin razón y sin sentido por eso es que nosotros estamos donde estamos ahora van a organizar otra protesta más ahí en Miami aquí para decirle al mundo que estamos ahí pero si hace 64 años el mundo sabe que están ahí y que ha pasado con la protesta la posición moral ya nosotros rechazamos lo que tú haces si ya está ahí y el segundo paso ves por qué hace falta tener un gobierno cubano en el exilio con dinero que tenga contacto para que cuando se dé el problema si se da despachar para allá la ayuda humanitaria en 24 48 72 horas tener saber saber decir oye Juan tú te vas a encargar de la justicia en Camagüey y tú te vas a encargar del gobierno de santiespíritu y tú te vas a encargar de la gobernatura de Granma o esos a la mazamba y a la maillot todo el mundo matándose ahí ok tomamos el gobierno que va a comer la gente de Centravara quién les va a bombear agua que agua ah que van a tomar agua embotellada ah verdad que sí que la gente tiene dinero van a tomar Sepiurril ah bueno está bien está bien no y la te voy a explicar cómo va a pasar según Carlos Calvo y el doctor Bernal él va a empezar una huelga la gente va a coger su tarjeta en dólares y se va a pertrechar para el huracán como se pertrechan en los Estados Unidos viene un huracán y la gente va y compra vela todo y dice bueno ahora vamos a protestar ya lo tenemos todo aquí no te preocupes el dueño del hospital de la Covadonga no le importa la huelga porque como hospital es de él ah pues él tiene allí medio millón de galones de gasolina otro tanto de diésel y tiene un almacén con todas las máquinas de reserva para generar corriente tú no ves que el escenario es distinto tú no ves que el cambio del del bien para el mal se puede hacer porque el bien tiene algo y el mal no tiene nada y el mal coge lo que tiene el bien pero el cambio del bien para el mal no se puede hacer porque cómo vas a cambiar del bien para del mal para el bien si el mal no tiene nada ellos soportaron porque había un país lleno de todo y toda la propiedad privada y los hospitales tenían dueños y hubo una huelga nacional que duró dos días tres días y tumbaron el gobierno de Cantillo que se armó no había problema si el dueño del ganado del Camagüey era de las vacas y cuando se formen la corre corre que todos los comunistas salgan huyendo que leche toman los niños no hay leche ah porque la bodega va a seguir funcionando ah porque la bodega es del bodeguero no piensa la gente fíjate si son sin cerebro esta gente que en este momento en el país no hay combustible si hubiese una acción alternativa de comunicación y hubiese un gobierno en el exilio estructurado y hubiese un manual para que la gente supiera lo que tenía que hacer y cómo hacerlo en este momento se podría llamar una rebelión nacional porque no tienen combustible cuántos días puede aguantar el combustible que tienen ahí una semana y cuando se le acabe cómo van a llevar tropas de un lado para otro si los camiones con aire no caminan y que inventaron el camión que camina con aire se han perdido los mejores momentos aquí porque no hay quién piensa yo una pregunta quién dirige el exilio político cuál es el líder que hay en el exilio allá en el exilio de Miami donde están todos ustedes cuál es la sede central que dirige el exilio en Miami dónde está alguien me puede decir dónde está a el grupo de Pedro y el grupo de Juan a el grupo de Esperancejo ah bueno bueno entonces cuando se dé la cosa Esperancejo no sabe nada y Chucho no sabe nada ni Anacleto sabe tampoco y la prueba está en que Cuba se lanzó para la calle y nadie en Miami se pronunció nadie dijo nada a la Mazamba y a la Milo en la oposición en Cuba tú viste cuando se dio la revuelta de julio los opositores que en Cuba fueron a tomar alguna sede del gobierno tú viste en las manifestaciones de Lullanó o de la 1580 o de Alguín o de Camagüey viste a los opositores de Camagüey adelante dirigiendo la tropa y tomando las estaciones de policía las emisoras de radio el partido provincial y el periódico de Capro me dice tú lo viste alguien vio me puede mandar las imágenes ¿tú crees que se puede ir a la guerra sin un líder que guíe la tropa? el ejército de Ucrania está peleando ya la Mazamba todo el mundo están peleando así en Ucrania cuando el ejército americano invade un país sale el Navy por un lado tirando tiros y por el otro la infantería marina y por el otro la infantería déjalo loco desde todos los portaviones despegan los aviones sin control sin control es así como lo hace y entonces ¿por qué en esta guerra de nosotros tiene que ser distinto? ah, porque a nosotros si nos va a funcionar porque nosotros somos cubanos y a los cubanos todo les sale bien porque lo que no se sabe lo imagina te das cuenta ah, pero si hubiera un gobierno en el exilio el gobierno en el exilio dice bueno, vamos a ver la gente de Pinal de Río va a hacer esto cuando se dé la rebelión y tanta gente van a liderar este lugar y a tal grupo le toca este municipio y esta es la función que tiene que hacer en cada municipio y la gente de La Habana va a hacer esto y el pueblo va a estar conectado y se le va a dar una orden oigan, en tal lugar está la sede temporal del municipio de Lullanó no, vayan allí para ver qué se va a hacer ahí está el guía él tiene las instrucciones para guiar a la gente Lullanó y la gente de Mantilla igual ah, pero a la que salga es a la que salga por allá es como la evolución que según el principio antrópico de la evolución los elementos que ocurrieron en un lugar del universo se concatenaron con los de la Tierra al azar y un buen día en uno de esos bares según la evolución en una temperatura adecuada cuando estaban los aminoácidos de la vida donde tenían que estar cayó un rayo en ese momento y surgió la primera molécula orgánica y ahí comenzó una bacteria a vivir y automáticamente ya ella sabía que tenía que multiplicarse por 2 y 2 por 4 y 4 por 8 y 8 por 16 y 16 por 32 y así la multiplicación celular en dos pares donde cada célula madre produce 4 hijas con las mismas características y esta célula va a dar lugar a los anfibios y esta a los reptiles y esta a los mamíferos te das cuenta al azar al azar al azar la evolución llegó porque nosotros teníamos un planeta a la orilla de una estrella a una distancia para que se desarrolle la vida porque al azar la vida dijo bueno vamos a la tierra porque allí hay agua en estado sólido líquido y vacioso así al azar te das cuenta que clase de locura más grande hay aquí hermano porque la gente no piensa la gente no piensa si no todo el mundo fuera Napoleón por aparte cuánto Napoleón dio la historia y cuánto Hernán Cortés conquistaron México cuántos Hernán Cortés fueron a conquistarme y cuánto Francisco Pizarro fueron a Perú y cuánto almirantes Nelson estuvieron en Trafalgar y cuántos Miguel de Cervantes escribieron el Don Quijote cuántos Víctor Hugo existieron que escribieron el mismo Miserable te das cuenta que la gente no aplica la lógica el parón nacional verdad vamos a la Coloma alguien es de Pina de Río vamos a la Coloma Pina de Río con un lugar más recónditos en Pina de Río por ejemplo La Palma tú crees que la gente de la Palma en la Coloma de Pina de Río saben quién es el doctor Gutiérrez Boroná ellos lo conocen ellos ya están preparados para que cuando Gutiérrez Boroná le dé la orden se van a tirar el parón ellos saben quién es Carlos Calvo o es que la gente de la Coloma de Sandino de Buenacavive y de Mantua no son cubanos ellos no tienen que estar en el parón son la gente centravanas nada más o sea que cuando la gente centravanas se vire ya tumbamos el comunismo ah pero si hubiera un gobierno en el exilio tenemos mil millones de dólares cuántas provincias son 17 tenemos a a 80 millones de dólares por provincia de los cuales 40 millones son para comida para ayuda humanitaria de emergencia en 24 horas y ya tenemos todas las agencias tenemos ya los almacenes armados tenemos todos los navieres y transportistas contratados para que cuando cojamos el teléfono cargar y arrancar así no se hace la guerra o el ejército de los Estados Unidos sale para la guerra y el habituallamiento o sea la logística de la tropa salen los submarinos ahí está el picarrido que parece que fue marín los submarinos del tipo Lafayette o de la clase de Iowa salen para allá sin comida sin agua tres meses en una misión para el Caribe es así como salen los submarinos te das cuenta que esta gente no piensa o es lanzar a la gente a la mazamba tú crees que mañana la voy a hablar así de el bicicleta el bicicleta el bicicleta que tiene 20 mil pesos de multa echado que tiene dos hijos en la casa que no tienen nada que jamás que depende de lo que el pobre haga en la bicicleta tú crees que él se va a ir para el paro y va a estar tres días cogiendo pedra y dando pedra y los hijos que van a comer en la casa eso no se hace así por eso es que hemos logrado tantas cosas en estos 64 años terminé díganle a Carlos Calvo que así lo veo yo que me diga cómo lo ve él el chat por favor fíjate que primero que llegan las tropas del teatro de operaciones claro primero llega la logística papi claro que así Mambi Juan Mambi Juan Mambi fue un patriota que combatió contra un español y lo mató a Machete y por eso de ahí viene el nombre Mambi si mal no recuerdo Juan Mambi el régimen no se a ver caballero voy a volver a lo mismo voy a volver a lo mismo no hay que enfrentar a ningún régimen hay que ser soldado obediente y disciplinado para acatar las órdenes del liderazgo en el exilio que es el que va a dirigir la lucha y va a direccionar los fondos con la estrategia que se trase un golondrino no compone verano hay que tener una organización porque yo digo esto porque si nosotros mira vamos a suponer que nos juntemos todos y hablemos mañana el 10 de abril a dice vamos a hacer una protesta caballero la gente que me sigue a mí nos vamos a ver en el Versailles hagan carteles que vamos a retumbar vamos a estar todo el domingo protestando para que los americanos nos devuelvan la base la gente de Darwin la gente de Carlos Carlos del mundo y juntan allí en Miami un millón de personas eso se llama luchar con orden eso se llama luchar con orden pero si yo convoco a mis seis gatos y el IECER manda a la gente de él para allá, para Tampa, para protestar porque allá Carlos Lazo está pidiendo leche en polvo ¿qué hicimos? no hicimos nada vamos a la segunda guerra mundial vamos nos vamos para Leningrado, para Stalingrado ¿para dónde nos vamos? para la batalla de Moscú para la batalla del río Nieper ¿para dónde nos vamos? para el arco del Kurs para el desembarco del día de para la batalla de las Ardenas en la frontera de Francia ¿para dónde vamos? la que ustedes quieran vamos a la batalla de las Ardenas ahí están Montgomery, Essinghauer y Patton un ejemplo pero Patton dice no, no, no yo me voy para allá para el norte del África con mis 60 divisiones de tanques y Montgomery dice no, no, no pues yo no voy para allá yo voy a Holanda a ver la ciudad de las brujas porque hay un campo de judíos y dice Essinghauer yo me voy a quedar aquí armando la cabeza de playa y por acá viene Rommel cargado hasta los dientes que fue el que se le encargó la misión de crear el muro del Atlántico para evitar el desembarco y Rommel viene comiéndose al mundo y Montgomery está allá en la ciudad de Bruja en Holanda y Essinghauer está protegiendo la cabeza de playa y Patton ah no, Patton se fue para allá para el obelisco de Roma a ver en qué lugar fue que Nerón en la Roca Tarpeya cantaba mira a Nero de Tarpeya a Roma como se ardía gritan viejos, gritan niños y el de nada se dolía ay mira desde aquí Nerón tocaba la lira cuando y se inspiraba cuando veía arder a Roma no es así no es así cuando sale el ejército a operaciones primero llega la jama que come la tropa agua tú no sabes el manual del guerrillero que los guerrilleros nunca hacían un campamento si no tenían una fuente de agua a la orilla tú sabes cómo el ejército romano operaba, te voy a explicar mira cuando hubo un desastre grande en Roma que no pudieron llegar las legiones, que hubo una rebelión de esclavos llegó un hombre que había sido militar romano en el norte de África se llamaba Mario él es el hombre que revoluciona el ejército romano y crea las llamadas mulas de Mario, los legionarios él es el hombre que diseña las tácticas de guerra y de logística del ejército romano cada legionario tenía que traer 45 kilogramos de peso arriba y tenían que marchar en un día entre 45 y 48, 50 kilómetros las legiones romanas estaban diseñadas para en dos días llegar a 100 kilómetros donde estaban las guarniciones militares, una de otra había una revuelta en un lago en dos días ellos salvaban 100 kilómetros ellos llevaban, escúchame ellos llevaban 90 kilos arriba y llevaban una ración de comida para cuatro días ponían un poco de carne salada, queso, habas, harina de trigo y algunas frutas de la estación eso es lo que llevaba un soldado romano, un legionario para cuatro días cada uno llevaba una estaca arriba y una pala más el equipo de combate el escudo, la pillow las gladias hispaniense y la mitad de una carpa de una casa de campaña todo envuelto en la espalda eso lo llevaban legionarios romanos más las cosas básicas del aseo llamaban también un caldero ahí atrás guindando la cuchara y todas esas cosas cuando llegaban las cuatro de la tarde las tropas auxiliares del ejército romano iban a dos kilómetros de la formación cada legión, generalmente se movían tres legiones, dos legiones cada legión iba con relación a la otra a un kilómetro una de otra tres legiones tres kilómetros para darle tiempo a formar para tener espacio para moverse porque el desastre de Cagna el 2 de agosto de 216 les enseñó la lección que esa cantidad de hombres apilados si los cercaban no se podían mover y el ejército al no poder maniobrar le pasó lo que le pasó en Cagna que Aníbal los cercó los apiñó y los mató porque nada más podían combatir los soldados de afuera los de adentro no se podían mover era como si no estuvieran allí porque estaban atrapados en medio de sus mismos hombres llegaba a las cuatro de la tarde salía a la caballería auxiliar con los vigía a buscar una colina porque el ejército romano siempre acampaba en un lugar alto para ver al enemigo luego tenía que estar cerca de una fuente de agua porque si no había agua y los cercaban se morían de seis entonces a las cuatro de la tarde a la hora nona como se conocía tres, cuatro de la tarde ellos llegaban y si traían 20.000 hombres 10.000 comenzaban a armar el campamento y otros 10.000 velaban a los que estaban trabajando y marcaban el campamento y hacían cuadrados y tiraban, cada soldado eran 20.000 estacas de dos metros de altura que llevaba el legionario romano para hacerla empalizada le armaban las torres en las cuatro esquinas y en el medio ponían el campamento del comandante y a cada centurión lo ponían en las barracas que eran casas de campaña para seis hombres y en el medio ponían el comandante que iba a dirigir a todo el mundo y en las líneas ponían los sanitarios para esa noche y empezaban a cocinar más los médicos militares que estaban adentro y dentro de todo eso metían los suministros de comida que tenían ciudades donde tenían la comida guardada cada doscientas leguas había una ciudad que tenía la comida si iban a entrar operaciones en panonia ellos un año antes iban llevando la comida y ponían guarniciones militares para tener con que abastecer a la tropa ahora el ejército de Cuba no tiene nada de eso el ejército de Cuba no tiene en este momento combustible nadie no hay combustible en el país y el poco que hay lo tiene el partido comunista y vamos a llegar a un parón nacional tiene que haber un exilio organizado con recursos con una logística preparada con una inteligencia para partir de emergencia si no no se puede hacer nada allí eso es una locura y si tú crees que va a funcionar el parón nacional que pasó con Julio la gente no tenía ni un palo un palito no tenía la gente para bajarse y los comunistas llegaron mil comunistas con mil pedazos de palo así de un metro cincuenta centímetros y llegaron con los carros y llegaron con la comida y llegaron con los perros y llegaron con la gente armada y la gente no tenía ni un palito para bajarse a palazos con el otro no había un palo escoba y se querían bajar con los comunistas que lo tienen todo guardado o tú crees que cuando hay una revuelta los comunistas van a salir a buscar palo marabú al monte no ya ellos los tienen picados por mil y los tienen en cada lugar la gente de guanabacoa aquí están los palos este comando va para tal lugar y este para más cual lugar y todo con orden por eso están en el poder pero es que espartaco la gente habla de espartaco espartaco era un príncipe tracio que fue derrotado su pueblo por los romanos y lo cogen como esclavo era un hombre que estaba preparado y sabía espartaco no era un analfabeto esclavo nacido en una mina de carbón o de hierro allá en Hispania era un hombre que venía de la nobleza tracia que sabía leer y escribir y que estaba venía de la gente de los griegos claro monte cristo claro espartaco era un príncipe tracio y los príncipes sabían filosofía letra matemática estaban todos en el ejército de un hombre que sabía combatir y sabía mandar hombres porque había luchado contra los romanos dime tú vamos a coger ahora un bici taxero le va a dar el gobierno de centro habana un hombre que no sabe nada de la vida sí estamos fritos y sin manteca frito y sin manteca frito y sin manteca el otro día alguien me decía y no porque nosotros no tenemos que unirnos porque al final de la jornada nuestra lucha común es nuestra unión oye eso nuestra lucha común es nuestra unión o sea que en la sublevación de los vegueros en cuba que fue en 1700 y tanto cuando mataron a la gente jesús del monte en santiago de las vegas y en calabazar aquellos que se miraron cuando la real casa de contratación de sevilla dictó el estanco del tabaco en cuba y españa dijo que le ponía el precio del tabaco que le daba la gana y que no se podía comerciar tabaco con nadie excepto con ellos entonces los vegueros que se revelaron no tenían que revelarse porque al final de la jornada todos los vegueros la causa común de ser veguero ya era suficiente para estar unidos es así como funciona es que la gente está equivocada la unidad no solamente pertenecer a un grupo es tener también acciones coordinadas y disciplinadas esa es la razón de la unidad la unidad no es que lleguemos a un lugar y firmamos un papel ya estamos unidos no es para coordinar acciones y para trazar estrategia hacia una sola dirección y hacia un solo sentido a ver los manípulos los manípulos esto para los romanos esto era un manípulo cinco personas formaban así uno, dos, tres, cuatro y cinco y el sexto era el árbitro este hombre que estaba cuando estaba la formación romana formaban así formaban así quince grupos así quince grupos así de cinco en la primera línea con un mar de escuro para esperar el ataque de los bárbaros que venían a la desmandada y el que estaba en el último puesto traía un pito en el número seis y él contaba uno, dos, en su mente, tres, cuatro, cinco, seis hasta que llegaba a sesenta cuando llegaba a sesenta pitaba el hombre que estaba adelante pasaba para atrás y el que estaba de segundo pasaba para adelante y los romanos siempre en la línea en un combate durara lo que durara siempre tenían al frente de la línea un hombre descansado y los rotaban cada seis minutos para descansar por eso vencieron por el orden y la disciplina y la organización y ahí venía la banda quea de vándalos a lo loco, una tonga de bestia salvaje uno venía con un rastrillo el otro venía con una guataca el otro con una hoz el otro con una maceta que se encontró el otro con una espada y el otro con un puñal y oye como funcionaba uno era un especialista usando un hacha una pica famosa de aquella y el otro sabía usar una espada y el otro usaba una hoz pero entonces cuando me desarmaban a mí como yo lo único que sabía andar era con un rastrillo cuando cogía un hacha que tenía un equilibrio exacto en la mano y como yo no era hachero entonces no sabía usar el arma de mi propio compatriota pero los romanos no, los romanos tenían un armamento estándar todos los excusos pensaban lo mismo y tenían el mismo tamaño todas las pilos eran iguales y todos los lanzamientos de aquellas jabalinas eran a una distancia programada según la distancia de la formación y todas las gladios hispadiense eran la misma espada con el mismo contrapeso y el mismo tamaño o sea que el casco de aquel legionario me servía a mí y yo sabía andar con la espada de aquella legión porque era la misma espada estándar para todo el ejército pero esta mano es loco no este era especialista en andar con un hacha el otro era un hondero entonces cuando le quitaban la cosa cogía una onda y como nunca había tirado una piedra entonces no sabía usarla ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tú crees que lo decían los bárbaros? por esas locuras entonces nosotros el parón nacional pobre gente pobre gente anótalo anótalo escríbelo el parón nacional déjamelo hablar claro que no hay un exilio organizado ellos llevaron pero son una mano desgraciado déjamelo hablar chicos no me jodan con eso a mí aquí no me jodan que aquí nadie se organizó porque todo el mundo cogió la tajada aquí todo el mundo cogió la tajada y por eso nadie se organizó aquí y mira lo que pasó mira ellos con tú sabes por qué el exilio político se perdió y perdió a cuba porque le confiaron la libertad del pueblo de cuba a los americanos y los americanos le dieron duérmete niño duérmete ya que viene el coco y te come mira le dieron duérmete niño no de que vamos a preparar la expedición y vamos para bella de cochino y la gente se embulló dios que están los americanos los americanos no van a permitir nunca que en plena guerra fría un país comunista a 90 millas eso es imposible más el odio que le tienen los americanos a los rusos pero los americanos cogieron y los traicionaron en Gerión y luego en la crisis de octubre aún llevando los misiles nucleares que fueron como 70 misiles desde Santa Clara a Pina del Río SS-14 y SS-20 que eran los que tenían en esa época y misiles de mediano alcance que podían llegar hasta Washington firmaron un tratado de no agresión pero le dijeron a la gente no te preocupes pero vamos a apoyar a los grupos que están alzados allá nosotros nos limpiamos pero seguimos apoyando a la gente de Escambray y la gente se confió ah si están apoyando y que hacían que le mandaban las armas a los milicianos y cada día fueron quitándole más la ayuda y más la ayuda y más la ayuda hasta que la gente de la Escambray perdió y mientras tanto la ley de ajuste cubano iba funcionando vengan para acá entren aquí todos ustedes los enemigos del comunismo y fueron pasándolos años y pasándolos años y pasándolos años y ya cuando estaban todos los enemigos del comunismo en Estados Unidos les firmaron el famoso decretico cerraron la puerta de la ratonera se quedan aquí aquí se hacen ciudadanos aquí se hacen ricos aquí pueden tener lo que quieran los mismos derechos y libertad que el pueblo americano pero a los Castro no me le vayan a hacer nada ok nosotros si bueno y mis hermanos que se quedaron que volan ah no eso eso que se lo arreglen como pueda ay pero vamos a empezar a aportar no te preocupes espérate un momento espérate un momento que ahora no te preocupes le dijeron los americanos los grupos del exilio no se preocupen que no ha acabado la cosa y no hemos terminado espérate un momento ahora vamos a pasar a la lucha civil cojan esta es la chequera la billetera americana a ver tanto para Alfa 66 tanto para Comando F4 tanto para la fundación tanto para Madres por Cuba tanto para los municipios tanto para la planadora tanto para la cosechadora de naranjas y así todos los grupos cogieron su tajada no se preocupen que los vamos a ayudar económicamente para que usted promueva la democracia y ahí los tienen entretenidos borrado hace 64 años entonces ahora nadie quiere organizarse porque porque nadie quiere organizarse es sencillo porque ahora organizar no sería desmantelar mi grupo que recibe ingente cantidades de gran y ya los grandes no van a ser para mí ahora van a ser para otros por eso no se organizan y por eso no buscan la unidad y siguen haciendo el mismo papelazo y el mismo circo de que la protesta para que la gente crea que son patriotes que están haciendo algo por la patria pero si están haciendo algo pero no están haciendo nada porque eso no resuelve nada eso no resuelve nada eso es como que tú te pases el día entero pescando en un río sin agua o sea tú te pases en un río donde no hay pescado no hay peces usted llegó y se preparó puso su sillita cogió su vara cogió la carnada puso la cerveza en la nevera y coge y tira para allá tuf y el radio yendo a la pelota y la boya no se mueve porque ahí no hay pescado y usted está pescando si está pescando lo único que no pesca nada porque ahí no hay nada lo mismo que pasa con esas protestas estás protestando si estás chuchando por la libertad si y porque no pasa nada porque esas protestas no resuelven nada eso es tirarle las balas al aire más nada ah pero si hubiera un manual de residencia civil la gente lo lee todo el mundo tiene el manual en la casa y no tiene que ser escúchame no tiene que ser un libro ahí está el teléfono una aplicación donde la gente entre a ver lo que cuál es el manual de residencia ah bueno mira los carros de policía se ponchan haciendo alcayatas ¿sabes lo que es una alcayata? tú coges tres pedazos tú coges tú coges una chapita tú coges una chapita de refresco o un pedazo de tablet le metes tres puntillas y se la tira abajo el carro y ella siempre queda parada y el carro viene y se poncha y ya esa técnica está inutilizada porque está ponchada y los misiles Molotov se preparan así y y y un escudo se hace así y y un jarro con un jarro con con luz brillante aquí y una antorcha aquí para cuando vengan cuatro policías le tiras un poco de luz brillante le metes candela con la antorcha y con el fuego no hay equipo antimotín y los tirapiedras se hacen así y las balas se hacen así y hay que correr así y cuando tienen una bomba lacrimógena usted se cubre con esto y se tira a ras del suelo pero la gente no sabe nada mijo la gente no sabe nada de nada de nada y cómo se preparan barricadas y cómo se preparan columnas de humo para cegar al enemigo cómo se pone el humo para que sople el viento a favor de ellos y se tengan que asfixiar por el humo todo mil técnicas de de guerra clandestina y de resistencia en las calles pero dónde está el manual ya lo escribió el doctor Boroná ya lo empezó el doctor Boroná el manual que mil cosas, mira, 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 mil cosas mira, 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 mira mira, la gente no sabe, mira te voy a enseñar la capucha a luchar contra los comunistas en la calle, mira en los cañabrales de Cuba los que somos del campo sabemos se da un vejuco que tiene una vaina larga así con muchas pelitas que se llama terciopelo se llama pica pica eso tú coges una java de pica pica y la metes en una funda y le das golpe como si fuera con frijoles lo tienes ahí adentro no te atrevas a abrirlo porque tiene que mudar el barrio de ahí yo me acuerdo que cuando las combinadas cortaban los cañabrales había que irse del barrio porque el aire se llevaba aquello y eso es como la fibra de vidrio y usted llega en medio de vienen los policías con perros y todo el mundo cuando usted cogió una bolsa de pica pica de ese le hace ra 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 ahí y ahí no hay quien se quede ahí se tiene que ir hasta voltus 5 tiene que salir echando eso no hay quien lo soporte el pica pica la gente no sabe eso nada los que son de campo saben lo que yo digo eso no hay quien lo soporte pueden venir 500 policías que cuando usted sople en medio de la calle una bolsa de pica pica y el aire se la lleve para arriba de ellos hay que quitarse parece que le dieron candela a todo contra eso no hay nada aquí nadie sabe nada mi hijo aquí nadie sabe nada claro tú coge mira mi hijo mira tú coge un pedacito de tubo con dulé y así coge esparadrapo cualquier tape y coge un guante un guante donde estaba el guante que yo traía coge un guante y le cortas los dedos al guante y coge el tubo atrás y le metes dos guantes con dedos y le metes por el hueco un balín una bola de esa de de tirapiedra cualquier cosa y le haces así un policía en la cabeza eso es peor que si le hubiera dado un tiro con un pedacito de tubo y dos ligas de guante atrás dos dedos de guante atrás amarrado este es el tubo le metes el guante que trae y se lo coge con precinta le metes por aquí la bala y cuando tú estires y le haces así es un cañonazo puedes tirar 300 balas esas que no se rompen no saben nada tú crees que los vietnamitas lucharon inventando técnicas no eso fue una técnica de guerra que la utilizó la resistencia francesa para luchar en la selva negra de Francia y Alemania contra las fuerzas alemanas los vietnamitas no inventaron nada todo eso lo había inventado la resistencia francesa mi hijo había un manual escrito manual de guerrilla de la guerra de guerrilla mil métodos para hacer de todo mil métodos para hacer de todo amarrar por la noche cuerdas en las calles que cuando vengan los policías en la moto y que cuando vengan encendidos que no vean la cuerda choquen contra el cuello se descojonen todo valga la palabra que perdone la palabra hay mil formas mil formas de luchar contra esa gente pero tiene que ser organizado eso no es así eso no es así no los carros de patrulla tú te metes por abajo le quitas el tapón de aceite y lo dejas que se le vaya el aceite apenas que arrancan apenas que arrancan en dos kilómetros han fundido ya se fundieron sin aceite no funciona nada hay mil cosas para acabar con la técnica de ellos neutralizarles los perros y acabar con todos ellos pero hay que hacerlo con inteligencia llevarlos al terreno tuyo donde tú ellos no conozcan donde tú estás y romper la formación de ellos para aislarlos para aislarlos coger un carro y metérselo por el medio de esa cantidad de guardias y molerlos por ahí para allá porque ya es una guerra hay que ir hasta el final hay que escribir un manual de eso no hay nada no hay nada no hay nada si yo fíjate mira mira yo estaba viendo cuando la policía cuando en julio que llegó la policía cuando llegó la policía yo los veía en los camiones sentados los policías y yo decía pobre gente que infelices son que gente más infelices son usted pasa un camión de gasolina mira eso pasa un camión de policía y usted coge un jarro de gasolina y otro con una antorcha y lo tira para el medio del galión ese y la tira la antorcha y la gente se va a acordar de todo menos de la pistola y los quema todo ahí adentro hay mil maneras de luchar mi hijo mil maneras de luchar pero hay que hacerlo con inteligencia mira a ver cuando tú le tiras un jarro de gasolina y le tires una antorcha con candela para allá adentro a ver quién se va a acordar de pistola y quién se va a acordar de nada la gente va a salir dando gritos a ver cómo se apaga eso no se hace así chicos eso es una locura mil maneras de luchar contra esa gente pero con organización ¿tú te imaginas quince o veinte personas con tirapiedra arriba? la habana que son cientos de portales unos que se pegan allá arriba y los policías allá abajo en los carros esos siete tipos para adentro de un camión donde se le tiran 20 balines y tú te imaginas la cantidad de cabezas rotas que hay allá adentro ¿a quién le vas a tirar al edificio? ahí se ven las imágenes quince o veinte policías para coger un muchacho y el pueblo entero abajo mirando es increíble esto hay que hacerlo todo organizado organizado claro claro de los balcones de cualquier lado ¿sabes la cantidad de piedras que se pueden tirar de arriba de los balcones para abajo? diez tipos tirando bloques para abajo ¿qué carro de patrulla aguanta eso? y no solamente ese excremento, orina, lo que sea, cualquier cosa, ladrillo, piedra, lo que sea coger y cerrar una calle para que no puedan entrar a su fuerza empujar el transporte público, hacer una barricada bloquear las calles para que no se puedan mover y sembrarles el terror desde los techos a piedra limpio con ellos un barrio entero no hagan aguantarse, tienen que rendir o morirse agua caliente, lo que sea lo que sea hay un libro escrito sobre ese tema lean el 2 de mayo a la puerta del sol para que vean lo que hizo la resistencia española contra el ejército de Napoleón eso fue agua caliente, pedrada bayonetazo, machetazo, sillazo, lo que aparecía porque el pueblo de España no tenía arma agua caliente hay que ver lo que hacía Chinilla, ahí está la novela la mujer, la mujer calentando calderas de agua caliente para los franceses tiene un cubo de agua caliente, un poco de comunista eso en un camión quien carajo se va a quedar ahí adentro tú no ves que esa gente ha campeado por su respeto porque no se le ha hecho nada no se le ha hecho nada y que ellos sientan el terror que ya cuando hay una rebelión total ya ellos anden así, mira que saben que en cualquier momento los pelan al moño tú no viste las imágenes diez policías dándole palo a un muchacho y los demás filmando con un teléfono con un teléfono todo eso que hay preso hoy es porque la gente en la calle dejó que se lo llevaran hay lo más bonito luchando todo el mundo sin careta sin antifaz les tiraban fotos iban al banco de datos y ahí mismo los buscaban vamos tal dirección y tal casa capucha todo el mundo para que nadie sepa quién tú eres así no se puede mío me voy me quedan unos minutos claro que lo permitieron toda esa gente se la llevaron porque el pueblo de la habana y de todas las provincias se quedó a mirar cómo se lo llevaban cuánta fuerza tienen esa gente un país de 10 millones de personas cuánta fuerza puede mover para todos los barrios no tienen fuerza para todos los barrios si no se puede luchar con el rostro cubierto y cualquier cosa es un arma porque un arma es cualquier cosa las armas de fuego son una cosa las armas blancas son otra cosa los objetos punzantes, cortantes y golpeantes también son armas una maceta, una macana, una pica un hacha, una bayoneta, un punzón todo eso son armas un clavo con una punta un arco con una flecha cuántas cosas son armas esta es la directa más interesante quieren que les diga algo señores no se ustedes pero yo creo que esta es la directa más interesante que hay en las redes porque no se han fiado que esto es una directa atípica es una conversación entre ustedes y yo todo el mundo conversando ahí y acá entretenido tener un público así sabe es reconfortante fíjate si somos unos infelices que Humberto López fue a Londres fue a Londres y allá fueron a protestar en vez de cogerlo y darle una pela allí en la calle delante de la policía londinense y pagarle a un abogado le doy una pela y lo arrastro allí por las calles de Londres le doy una entrada para atar a ese perro allí que no le dejo un diente en la boca te das cuenta ese perro comiendo en un restaurante frente a todo el mundo eso lo cojo y yo le meto una lata de excremento allí alante de todo el mundo del restaurante al perro ese para que más nunca en la vida salga de Cuba la gente hay Humbertico hay Humbertica eso lo coge de un entrapalo allí al lado a la J West allí alante de todo el mundo una pela buena allí alante de todo el mundo que cuando venga Scott Landyard esté sobado tendido y planchado por chivato y hijo de puta el descarado ese aquí esto no sirve mi hijo esto no sirve mira esto no sirve si yo dirigiera el exilio político ellos tienen 24 horas para soltarme los presos políticos o se la ven negra conmigo porque voy le secuestro en medio mundo a todos los diplomáticos me lo llevo y los meto en unos apartamentos y les mando una foto por whatsapp y le digo mira o me lo suelta o no te suelto estos más y lo que le pase a que ellos van a pagar la vida esto como hizo Bukele ah los homeboys ah van a matar a la gente en la calle porque estamos cogiendo presos a pandilleros mátalos para que tú veas que estos se van a morir de hambre esto no pueden si ustedes desatan una ola de crímenes por la lucha que tiene el gobierno contra la pandilla estos se mueren de hambre estos no se comen un gran aroma mátenlo para que vean dale pero que dónde está el dinero dónde están los pasaportes dónde están las identidades falsas para entrar a otros países dónde están los contactos allá de los patriotas para coger a todos estos descarados una embajadora comiendo ahí en Miami no esa me la llevo yo le digo permiso ven acá la tenemos aquí ah no me lo suelta no te lo suelto ellos campean por el mundo si nadie les hace nada y allí ellos matan y embarrilan ¿por qué? porque a nadie le importa que el comunismo se caiga porque eso es un negocio porque se acaban los grans mi hijo se acaban los grans pero si hubiera un grupo de empresarios patriotas con dinero porque hay que hacerlo con dinero ok vamos a rentar cuatro apartamentos en España y allá tenemos tantos carros y tantos grupos van a ir vamos a llevar a los diplomáticos pam pam aquí los tenemos mira no me los vas a soltar no te los voy a soltar ¿por qué los cojo? porque tú cogiste a mi gente es una guerra muertos tuyos muertos míos como hizo el Mochah el Mochah hace así el Mochah tiene centros de inteligencia y operaciones en medio mundo igual que la CIA igual que la seguridad del estado y van a hacer una operación y ya saben para dónde van a llevar a la gente mira lo que hizo la inteligencia saudí ya estaban en Ankar y tenían un centro de operaciones y desde la embajada entró el equipo que tenían preparado para acoger a San Chacovi Hachowi el periodista que escribía contra la familia saudí se lo llevaron y lo picaron en pedazos y entonces a ellos hacen lo que quieren y Humberto López sale y va a un juicio y nadie le va a dar una pela allí y le cae a galleta ok dale una pela que nosotros vamos a pagar la fianza contra la justicia de Londres pero nada todo el mundo hace lo que le da la gana ellos campean porque hay un exilio pendejo afeminado cobarde, plañidero y ladrón que no le importa a nadie lo que pasa en Cuba que es un negocio seguir manteniendo eso para seguir haciendo dinero aquí no hay más nada que eso me voy lo quiero pastelillo los puso a temblar y no tenían nada o tú no viste las imágenes como de noche en unos callejones le fueron para arriba a las tropas especiales miles de gente y tuvieron que irse para atrás esto es bobo no hay mejor factor para la lucha que la noche en la noche todos los gatos son prietos los quiero, mañana seguimos hablando que me voy a trabajar tempranito como de ahí un abrazo por ahí se me cuidan Un abrazo por ahí